¡Wow! 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 Bueno, pues no vieron como se... como empecé a hacer el dibujo porque la cámara no lo pudo grabar bien y se bloqueó, así que comencemos nuevamente con mi tomada de Red Ball ¡Ah! Una de vida endemoniada, ¿sabían que esto procede del demonio? Bueno, pero en este mundo aquí no procede del demonio así que ni modo a tener que vivir con esas chingaderas ni otra cosa, pero sabe rico sabe rico, ni modo hace unos días ya que no nos entre este cabrón pero bueno sigamos en posibilidades a Lucky Star no 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 ¡Wow! ¡Yeah! ¡Yeah!